A una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Villa María del Triunfo inició la campaña No Más Lágrimas, con la que busca sensibilizar al público ante este flagelo. Próximos a celebrar una fecha tan importante como es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestro señor alcalde, Carlos Palomino Arias, se hace presente dentro de la agenda pública el tema de la erradicación contra la violencia. Decenas de ciudadanos participaron del pasacalle informativo, donde con pancartas y arengas mostraron su rechazo a los casos de violencia que sufren las mujeres en el país. Bueno, y nosotros estamos marchando, porque no contra la violencia de la mujer, nosotros no queremos que nos golpeen los hombres y queremos que nos respetan, que nos hacen valorar los derechos. Bueno, que dejemos de hacer las cosas que están haciendo los hombres y nos puedan maltratar a las mujeres y eso, claro. Y tomar conciencia más que todos nuestros compañeros, sí. Y estar unidas más que nada para que ya los hombres no nos maltraten y no estar acosadas tanto por los hombres y denunciar. Mediante un trabajo en conjunto, el municipio y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables vienen realizando diversos trabajos para el bienestar de miles de mujeres villamarianas. El Centro de Emergencia Mujer viene trabajando de la mano con la municipalidad. Todas las acciones que realizamos dentro de Villa María son apoyadas por la municipalidad. La municipalidad de Villa María ha sido una gran aliada para este trabajo que se está realizando aquí en Villa María. En lo que va de la actual gestión municipal, se han ejecutado diversos trabajos para erradicar la violencia hacia las mujeres en el distrito. Trabajo que el alcalde, Carlos Palomino Arias, continuará impulsando en las siete zonas de Villa María del Triunfo. Carlos Palomino Arias, tu alcalde. Carlos Palomino Arias, tu alcalde. Carlos Palomino Arias, tu alcalde. Carlos Palomino Arias, tu alcalde.